¡Pica, pica! Con mi dedito digo sí, sí Con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi piecetito digo sí, sí Con mi piecetito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este piecetito se escondió Con mi cabeza digo sí, sí Con mi cabeza digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este cabeza se escondió Con mi dedito digo sí, sí Con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este dedito se escondió Con mi piecetito digo sí, sí Con mi piecetito digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y este piecetito se escondió Con mi cabeza digo sí, sí, sí Con mi cabeza digo no, no Digo, digo sí, sí Digo, digo no, no Y esta cabeza se escondió Saco una manita La hago bailar La cierro, la abro Y la vuelvo a guardar Saco la otra mano La hago bailar La cierro, la abro Y la vuelvo a guardar Saco las dos manos Las hago bailar Las cierro, las abro Y las vuelvo a guardar Saco una manita La hago bailar La cierro, la abro Y la vuelvo a guardar Saco la otra mano La hago bailar La cierro, la abro Y la vuelvo a guardar Saco las dos manos Las hago bailar Las cierro, las abro Y las vuelvo a guardar Estas son mis manos Estas son mis pies ¿Dónde están mis ojos? Aquí ya los ves Esta es mi cabeza Esta es mi nariz Tengo dos orejas Para oírte a ti La cierre, la abro La cierre, la abro La cierre, la abro La cierre, la abro Estas son mis manos Estas son mis pies ¿Dónde están mis ojos? Aquí ya los ves Esta es mi cabeza Esta es mi nariz Tengo dos orejas Para oírte a ti Amigas y amigas Amiguitos, os vamos a contar, se ha terminado el juego, ha sido divertido, ahora toca aguardar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A todos los juguetes les vamos a avisar, por mucho que se quejen, se escondan o se alejen, les vamos a encontrar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. Si alguno queda afuera, lo vamos a buscar, y con mucho cuidado lo suelto de mi mano, tenemos que guardar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, perdida en la cocina, perdida en la cocina, llorando la encontré, solita en una esquina, la galleta amarilla, que no encontraba ayer. A guardar, a guardar, cada cosa en la cocina, sin romper, sin tirar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, a guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, que mañana hay que volver a jugar y a guardar cada cosa en su lugar. Un barquito chiquitito, había una vez, un barquito chiquitito, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Lanzaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y si esta historia parece corta, volveremos, volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Y tus amistades, ¿cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Amigos, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis? ¡Amigos, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestras amistades, cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? Pinocho fue a pescar al río o a alquilir. Se le cayó la caña y pescó con la nariz. Cuando llegó a su casa, nadie la conocía. Tenía la nariz más larga que un tranvía. Su madre toca el bombo, su padre los narillos. Y el pobre de Pinocho se le caen los cargondillos. Pinocho fue a pescar al río o a alquilir. Se le cayó la caña y pescó con la nariz. Cuando llegó a su casa, nadie la conocía. Tenía la nariz más larga que un tranvía. Su madre toca el bombo, su padre los cargondillos. Y el pobre de Pinocho se le caen los cargondillos. El niño está malito que venga ya el doctor. El niño está malito que venga ya el doctor. Que le recete mimos, que le recete amor. El niño está malito, de pronto está mejor. No llores mi vida, descansa mi amor. Que hay medicina para el corazón. Abrazos y besos, niñitos y amor. Serán los remedios para estar mejor. El niño está malito que venga ya el doctor. El niño está malito que venga ya el doctor. Le metes sembraditos y se le va el dolor. El niño está malito, de pronto está mejor. No llores mi vida, descansa mi amor. No llores mi vida, descansa mi amor. No llores, descansa mi amor. El chico de la casta y se le va el dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 Los pelos de la cabeza, parece que son las tejas Los ojos son dos ventanas, que se abren por la mañana La boca la tengo abierta, parece que es una puerta Y en el centro una nariz, que es un timbre que hace así La cara que yo tengo, parece una casita Los pelos de la cabeza, parece que son las tejas Los ojos son dos ventanas, que se abren por la mañana La boca la tengo abierta, parece que es una puerta Y en el centro una nariz, que es un timbre que hace así RING 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 Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar otro elefante A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, con la S, spider, con la E, elefant. Seis elefantes se balanqueaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Siete elefantes se balanqueaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanqueaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se balanqueaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, todos se tiraron a la vez Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de besar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Monkeys, it's time for bed Five little monkeys jumping on the bed One fellow thumb bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Four little monkeys jumping on the bed One fellow thumb bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Three little monkeys jumping on the bed One fellow thumb bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Two little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed One little monkey jumping on the bed He fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed No more monkeys jumping on the bed Adentro del agua había una rana Que sube, 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 sube Afuera del agua había una rana Que baja, 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 baja Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja Se cayó Adentro del agua había una rana Que sube, 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 sube Afuera del agua había una rana Que baja, 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 baja Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja ¡Pum! ¡Se cayó! Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy El que indica, el que indica ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy Corazón, el del medio ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy Anular del anillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy El meñique, el pequeño ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy La familia, la familia ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy La familia, la familia ¿Dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte Ya me voy, ya me voy Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Me limpio los zapatos así y así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así y así La tortuga Lola vive en un chalet Que tiene dos plantas y un jardín francés Baila son bachatas, salsa y reggaeton Canta todo el día cuando toma el sol Viva en Miami, vive en Miami Le ha dado un Grammy Es super happy, es super happy La tortuga Lola nunca tiene estrés Lola Es la que mola La tortuga Lola Cuando le interesa canta en lengua inglesa Pero más le mola la lengua española Pero más le mola la lengua española Lola La tortuga Lola Viene Julio Iglesias a tomar el té Lola dice hola, él responde Hoy vive en Miami Le han dado un Grammy Es super happy La tortuga Lola La tortuga Lola nunca tiene estrés Lola Es la que mola La tortuga Lola Cuando le interesa canta en lengua inglesa Pero más le mola la lengua española Lola La tortuga Lola La tortuga Lola Sale muy temprano para ir a South Beach Tarda todo el día en llegar allí Duerme por la noche en su caparazón Mientras llega el sueño canta su canción Lola Es la que mola Es la que mola La tortuga Lola Lola La tortuga 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 Lola Comienza la noria, la noria, la noria Sale el sol, se mete el sol, sale la luna Sale el sol, se mete el sol, sale la luna Con la i, ay, con la i, ay, 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 ay Con la l, love, con la l, love, love, love Con la u, you, con la u, you, 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 you I love you Sale el sol, se mete el sol, sale la luna Sale el sol, se mete el sol, sale la luna Me voy caminando, camino, camino Rodillas al pecho, el masaje está hecho Me voy relajando, relajo, relajo Te quiero, te quiero El mamut chiquitito quería volar Movía las orejas mas no podía avanzar Con un pajarito se puso a prender Y pronto las orejas comenzó a mover Volar El mamut quiso volar Y entre las aves estar Y desde arriba ver el mar, 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 el mar Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda que de noche se ve Por entre las estrellas volando no se que Yo se que esa cosa que todos ven volar Es un mamut chiquito que aprendió a volar Volar El mamut quiso volar Y entre las aves estar Y desde arriba ver el mar, 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 el El mamú pudo volar Una señora iba muy de paseo Rompiendo los faroles con su sombrero Y al ruido de los vidrios salió el gobernador A preguntarle a la señora quién ha roto ese farol Y la señora dijo que yo no he sido Ha sido mi sombrero por distraído Si ha sido su sombrero una multa pagará Para que aprenda su sombrero a caminar por la ciudad Y el sombrero dijo que yo no he sido Ha sido mi plumita por distraída Si ha sido su plumita una multa pagará Para que aprenda su plumita a caminar por la ciudad Y la plumita dijo que yo no he sido Ha sido mi pelito por distraído Si ha sido su pelito una multa pagará Para que aprenda su pelito a caminar por la ciudad Y el pelito dijo que yo no he sido Ha sido mi piojito por distraído Si ha sido su pelito una multa pagará Para que aprenda su pelito a caminar por la ciudad Y el piojito dijo que yo no he sido Ha sido mi piojito dijo que yo no he sido Ha sido mi piojito por distraído Ha sido mi piojito por distraído Si ha sido mi piojito una multa pagará Para que aprenda la señora Para que aprenda el sombrero Para que aprenda la plumita Para que aprenda el pelito Para que aprenda el piojito A caminar por la ciudad Que llueva, que llueva La niña de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que siga lloviendo Los pájaros corriendo Florezca la pradera Al sol de primavera Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompan los cristales de la estación Que llueva, que llueva Que llueva la niña de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que siga lloviendo Los pájaros corriendo Florezca la pradera Al sol de primavera Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con agua y con jabón Arriba del colchón Y que no me moje yo Que llueva, que llueva La niña de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que siga lloviendo Los pájaros corriendo Florezca la pradera Al sol de primavera Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompan los cristales De la estación Wincey, Wincey araña Subió a su canalón Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Wincey, Wincey araña Otra vez subió Wincey, Wincey araña Subió a su canalón Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Wincey, Wincey araña Otra vez subió Wincey, Wincey araña Otra vez subió Wincey, Wincey araña Subió a su canalón Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Wincey, Wincey araña Otra vez subió ¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aquí podrás encontrar Canciones y teatro Para los más pequeños de la casa Suscríbete a este canal Y dale like a nuestros vídeos Te lo pasarás en grande Pica Pica es Diversión en familia ¡Muah!